Hola, yo soy Amor de Jesús, maestra de especialidad, y me toca presentar los nominados a Mejor Producción. Los nominados son... Ana Rosa y Gineli Flores, en Adaline. Shakira Ortiz, Joy Santos y Yochabel Rodríguez, décadas. Shakira Calderón, Hipster. Wildelis Guzmán, Horror Gramático. Ana Rosa e Ismari Laureano, Muero Por Ti. Los esperamos en el tercer festival de nuevo cine juvenil, el 10 de mayo, en el Caribean Cinemas de Rion. Buen秋, ¿se hallo? Gracias.